Bueno, los resultados fueron muy buenos para nuestra lista con Independencia será Justicia. Un triunfo de 900 votos sobre 300 de la otra lista a Caraguá. Así que muy contentos, muy felices. Los colegas han elegido la continuidad de una gestión que fue muy buena, que se fue gestando con muchas actividades. Y bueno, vamos a continuar de la misma manera. Tenemos pensada mucha actividad para los próximos dos años, con mucha intervención en lo que sea la Administración de Justicia, en celeridad, en buscar capacitaciones, en darle más servicio a los colegas, como veníamos diciendo nosotros en la propuesta, y vamos a tratar de cumplir cada una de ellas. ¿Cuándo asumís? ¿Asumís ahora? ¿Cómo es la mecánica? La fecha exacta no sé si está todavía determinada, pero estimo que será para el 5 de diciembre de este año. Si bien tu gestión será la continuidad de la de Báez, tu antecesor, ¿habrá algún cambio? ¿El socio notará algo distinto? Sí, por supuesto. Cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su impulso. Yo tengo una perspectiva de que hoy tenemos una institución fuerte, y en base a eso vamos a lograr muchos cambios que tienen que ver con la profesión. Es decir, cambios que hagan a mejorar la profesión de los colegas. Es lo que vamos a buscar durante estos dos años, tanto con servicio como con capacitaciones. Tanto con instar a una mejor administración de justicia, como mejor, en cuanto a lo social, mejorar la situación de todos los colegas, es lo mismo en el área de las obras sociales.